Voy a cantar un corrido de una mujer muy bonita Nacida ya en mi ranchito, de todas las más bonitas Se fue pa' Estados Unidos, en busca de mejor vida Elizabeth se llamaba, y Velasco su apellido Vivía muy tranquilamente, en su pueblito querido Pero el que pobre ya nace, pobre será su destino Omar Velasco es su hermano, quien no se parece a nadie Siempre ha salido adelante, por apoyo de sus padres Él es un gallito fino, y eso lo trae en la sangre Fue un domingo en la mañana, cuando el avión tomó Se despidió de sus padres, de su hijo que Dios le dio A los tres días de su marcha, a California llegó Ahí pasaron muchos años, trabajando noche y día Allá conoció al hombre, que era el amor de su vida Pero quien iba a pensar, que se atortaba su vida Los tres iban en el carro, cuando pasó el accidente Ellos no se imaginaban, que un trailer venía de frente Los dos quedaron sin vida, así lo cuenta la gente Solo Omar quedó vivo, yo no sé por qué sería Sería por su buena suerte, no se le llegaba el día Solo él quedó pa' contar, lo que sucedió aquel día Adiós mi pueblo querido, ya me llevan a enterrar En el panteón de mi pueblo, recuerdos van a quedar Adiós te doy a mi gente, no me vayas a llorar